Estamos viendo Pues si miren Vámonos con esta partida Amigas, amigos Andrés López, la chiquita feliz con sus 30 Varios de ayer Espero que se gaste Uñas, chelas hoy Si, pues ganó la partida, tú lo vistes Guillermo Mauricio, saludos desde Chicago Yo soy de Valle de Bravo, fuerte abrazo Guillermo Mauricio Quien es de Valle de Bravo, pero está radicando, trabajando Me imagino, Guillermo Mauricio allá en Chicago Te mandamos un fuerte abrazo Y que estés muy bien, saludos José Guadalupe, saludos desde Río Bravo Tamaulipas, te mandamos un fuerte abrazo José Guadalupe Bueno, estamos viendo ya La chiquita, quien está Ya preparando la salida, amigas, amigos Nos encontramos muy cerca De la Vemos ahí el tiro De registro, que ya va a ser la chiquita Jaibel Bel Master Pisa, aún está jugando Sí, va a jugar Después, te comentaba Jaibel Que después de esta partida Nos vamos con Pisa Que va a jugar contra la máxima potencia Del Villar Contra Alejandro Peñalosa Que también va a ser una partida De rompe y garra Que está en la siguiente En los siguientes partidos Que se jugarán Francisco Laguna Saludos desde Ciudad de México Donde es el Villar Es Villar Online Villar Online Principalmente radica en la Ciudad de México Pero te comento Francisco Laguna Va a todos los lugares del país A transmitir Bueno, estamos viendo ya aquí Vamos a ver Ellas son dos carambolas En serie para el maestro Johnny Alvarado Tienes todos los marcadores ¿Dónde está el marcador de aquí? Tienes todos los marcadores Los tienes Qué bonito Logra sacar el cho Que logras Y se le va a ir Por muy poco Se le va la carambola Pero sí ya dos carambolas Dos carambolas Ya lleva el maestro Johnny Quien la chiquita Falló la salida No pudo hacerla Pero vamos a ver ahora Su tiro Una partida formidable Amigas y amigos Armando Caralán Desde Miren qué bonita Qué bonita carambola La chiquita Esa debe de ser Para la Para la colección de Villar Online Qué bonita carambola Acaba de realizar En Rambercé La chiquita de Puebla Armando Caralán Saludos desde Pachuca Hidalgo Soy Armando Catalán Fuerte abrazo Armando Catalán Gracias por estar en la señal Yo Zabat Velázquez No pues qué crees Si me corrieron Ya no me dejaron trabajar Pero ya tengo otro trabajo Y ya estoy aquí Viendo la partida Saludos Ay yo Zabat Velázquez De verdad me da mucha Este Pues pena De verdad Pero qué bueno Que la suerte Te favorezca Y bueno Tengas otro trabajo Te mando un fuerte abrazo Yo Zabat Velázquez Fuerte abrazo Y disfruta esta partida Que estamos viendo aquí Entre Johnny Alvarado Quien lleva dos carambolas Contra uno De la chiquita De Puebla Amigas Amigos Una gran partida Ja y Bel Ja 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 El desquite Donde la máxima potencia Le ganó En cuatro Salejos De esta partida Va a ser de infarto Si Ja y Bel No se pierdan Esa oportunidad De que vamos a tener De disfrutar De esos dos grandes jugadores Roberto Campo Por casualidad Sabe cómo va Jorge Valencia Es el jugador Que está Del lado izquierdo De esta mesa Quien es Jorge Valencia De la izquierda Va perdiendo Ahorita Jorge Valencia Ocho a uno Bueno el marcador No se mueve Amigas Amigos Dos Para quien se encuentre En el tiro Johnny Alvarado Contra una De la chiquita González Disfrutemos De esta partida Amigas Amigos que vamos a ver Va a estar formidable Néstor Rojas Te mando un saludo Y discúlpeme A quienes no puedan Mandarles el saludo Amigas Amigos También tenemos que estar Miren el tiro De cierre Que hace Y excelente Su carambola De Johnny Alvarado Que ya se ponen Tres carambolas A uno Están muy buenas Las partidas Les voy a ir monitoreando Por cierto Amigas Amigos Por ejemplo Estamos viendo Aquí de nuestro lado Derecho A Sobreira Quien va ganando Todas las partidas Son muy jóvenes Palafo que está jugando Contra Nicandro Estamos viendo a Sobreira Quien Va empatando Dos dos Ahorita Y va a ser Dime el marcador Ahorita que se Dime el marcador Luis Alberto Hernández Saludos Blady AR Vamos con la chiquita Dice José Alberto Paredes Se está viendo José Alberto Gracias por transmitir Saludos Gracias a ti José Alberto Por estar en la señal Francisco Laguna Así es compa Yo lo estaba Mirando bien tranquilo Y que me mandan A la azotea Que no les dejaba Oír su novela Gracias por tu comentario Francisco Laguna Andrés López En Colombia Lo decimos a esos carambulos De doble cabeza Ah mira Que bueno saber el dato Jesús Adán Mercado Marcador Claro que si Dame el marcador Carlos por favor Carlos Dame el marcador Dame el marcador Vemos ahí A Johnny Alvarado Quien se va por Una tabla previa En un cambio Miren Intenta un Un tiki Demasiado largo Vamos a ver Si el choque Se la ayuda 4-1 El marcador Ganando Johnny Alvarado 4-1 Ganando Johnny Alvarado Amigas Amigos Vemos a la chiquita En su tiro a dos vueltas Vamos a ver Que tal No se iba a ir Por un Un remercé Forzado Pero la agarra De lleno Completamente Y se eleva la bola Continúa el marcador 4-1 Ganando Johnny Alvarado Quien se encuentra En el tiro Antolín Prieto Lara Saludos desde Alvarado Veracruz Hay algún Veracruzano Compitiendo Creo que no Antolín Prieto Lara Vemos a Johnny Alvarado En este tiro Que va a ser formidable Llega a cinco bandas Cierra bien En la carambola Y ya lo ponen Cinco carambolas A una Jesús Aclaro Mercado Gracias Gracias a ti Por estar en la señal A Jesús Adán Mercado 5-1 El marcador Amigas Amigos Estamos viendo También a Félix Bautista Que le va ganando A Cris Muñoz De Puebla Le va ganando 9-7 Bueno Bueno 5-1 El marcador Ventura 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 contra Iván Garzón Va perdiendo Ventura 3-2 Vemos aquí El tiro De la chiquita Vamos a ver Si no se la Se quita el choque Efectivamente El choque No le permite La llegada El marcador Se mantiene 5-1 El marcador Amigas Amigos Andrés López Lo que hizo Elevado Alvarado De 3 bandas Pero si se Se va Llega De 5 bandas Ya son las De doble cabeza Ah perfecto Que bueno Que me estás dando Es de doble cabeza Porque tiene Dos opciones Miren Nuevamente El choque Le quita Yone Alvarado Esa posibilidad De carambola En ese registro Que intenta Francisco Laguna La chiquita Anda En su mes Digo En su momento Pero hay ocasiones Que nomás No sabe Qué tirar Como todo Ahorita creo Que anda muy bien La chiquita Por eso digo Que va a ser Una buena partida Miren qué bonita Intento de carambola Se le va Por muy poco La carambola En ese pase bola Que tira la chiquita Y bueno Pues gracias Amigas Amigos A los más de 200 Yo tengo aquí Registrado Que son 200 Los que están Viendo la señal De Villarolive De Carlos Elías Amigo Antonio Muñoz No sé si se me Trabaló No 208 Ya tengo Si está moviendo Se va nuevamente Un poquito Largo Su tiro De Johnny Alvarado Conocido como El tirapiedras Un gran jugador Sin duda Del sur De la ciudad De México Él estuvo Hace mucho tiempo Recuerdo Allá en Máximo Vilardo Ese villar De De Garduño Allá en La calle De Santana En Coyoacán Muy buen Equipo Villarístico También Amigos Amigos Volvemos Volvemos A la chiquita Creo que va a ser buena Su carambola Vamos a ver Si no se va Excelente Su carambola Ya se ponen Dos carambolas A cinco La chiquita Jesús Gerardo Carguas Es eliminación directa O qué ronda Es una ronda De ajustes Lo que estamos viviendo Ahorita Para posteriormente Ya empezar A pasar A la Para pasar A después A la muerte Subita Carlos Rubio Corona Te mandamos Un fuerte abrazo Vemos a la chiquita En ese tiro Que intenta De pase bola Pero se va a quedar Demasiado corto Pero el marcador Amigas Amigos Cinco Para quien se encuentran En el tiro Johnny Alvarado Contra dos De la chiquita De Puebla Gran partida La que estamos presenciando Miguel Ángel Martínez Cómo va Diego Montoya Vemos el tiro Miren qué bonita Carambola Y lo ponen Seis a dos Diego Montoya Va ganando Cinco a una Seis dos El marcador Amigas Erick Mino Saludos Guillermo Acosta Igual Raúl Raúl Ambrista Miren Me damos Un fuerte abrazo Y seis dos El marcador Luis Cárdenas Miren qué bonito Le imprime Pero creo que se va a dar Corto Y sí Amigas Amigos Está su oportunidad La chiquita González Con dos carambolas Contra seis De Johnny Alvarado En esta posibilidad Que le da De Tirar un tiro A dos vueltas Vamos a ver Cómo lo va A realizar Dani Marroquín Cómo va Félix Bautista Félix Bautista Va ganando Doce Nueve Doce A Cris Muñoz La chiquita Se queda demasiado Corta En ese tiro Andrés López A la B Ya me pregunto Uno Que las juega Casi todas Como un jugador De primera La fuerza La diferencia Es que ellos No faltan Fallan Pero jugando Las mismas figuras Que jugamos Los amateurs Sí es cierto Sí es cierto Pero ellos Son La verdad Si hay que reconocer Que son más seguros En muchas carambolas César R. Avila Saludos Maestro Antonio Desde Nayarita Un fuerte abrazo César Avila Hasta allá Hasta Nayarita Amigo Mauricio Silvia Vamos a ver Le cuadra el choque Mauricio Silvia Buenas tardes Como va Cris Muñoz Y contra quien Cris Muñoz Está jugando Contra Félix Bautista El destripador De Naucalpa Quien va ganando Félix Bautista 12 a 9 A Cris Es el dato Que tengo Amigas Amigos Mientras que Sigue ganando Sobreira 10 a 2 A Doria Estamos viendo A Diego Que va ganando 7 a 4 ¿Quién está jugando Aquí? Los de la 1 Contra Iván Garzón También va ganando Va ganando Iván Garzón 8 a 5 En contra de Iván Garzón Le va ganando 8 a 5 A Sergio Ventura Al que derrotó Al maestro El Ángel Por cierto Y también Tenemos allá Nicando Herrera Que va ganando 7 a 2 Le va ganando A Palafox Y bueno Esta es la panorámica Que tenemos Amigas Amigos De lo que está sucediendo Aquí En Villar Padrinos En este torneo Que de verdad Se dieron cita A los mejores jugadores Del país Y bueno Pues estamos viendo Es una fiesta Villarística Amigos Amigos Que yo espero Lo están disfrutando Ustedes Allá desde sus hogares A Felipe Hernández Dura Le mandamos un fuerte abrazo Igual que a Manuel Coria Cristian Landero Hola Toño Buenas tardes Esta partida Es de compromiso O de torneo Son de torneo Este Cristian Landero Te mando un fuerte abrazo Y vamos a tener Cristian Landero No te me despegues De la De nuestra señal Vamos a tener La partida En un momento más Entre Alejandro Pisa En contra De la máxima potencia Una partida Una partida También de rompe Y garra Víctor Eduardo RC Harry Ya jugó Va a jugar Después también Voy a preguntar Si no pasó Por Por De Valle Este Jugando muy bien Un momento más Les actualizo El marcador Mira Estamos esperando Que termine Su tiro Miren como Miren como Le imprime Demasiado Efecto Bueno Les voy a actualizar El marcador Johnny Alvarado Tres para quien Se encuentre En el tiro Diez para Johnny Alvarado Tres para quien Se encuentre En el tiro La chiquita De Puebla Contra diez De Johnny Alvarado Veamos el tiro De la chiquita Nuevamente se le vuelve A ir esa carambola Tres diez El marcador Amigas Amigos Víctor Eduardo Harry Ya jugó No Todavía no juega José Luis Alacio Cómo va el maestro Manuel Cortés De Puebla Manuel Cortés De Puebla Miren que bonita Que bonita Carambola Vamos a ver Si No va a ser excelente Su carambola 11 a 13 El marcador Amigas Amigos Porque si Por si me pierdo Ustedes más o menos Lleven su marcador Por favorcito José Luis Alacio Cómo va el maestro Quién es Manuel Cortés Manuel Cortés Está jugando Contra Diego De Puebla Muy buena La de Johnny Alvarado Esa carambola Que se la da El choque Manuel Cortés Manuel Cortés Manuel Cortés Va perdiendo En estos momentos 9-4 Le va ganando Diego De Guadalajara Arturo López Arturo López Arturo López La chiquita Ahorita Está empezando También a reconocer Miren ese intento De tiro directo Que hace Pero Se queda un poco Un poco corto Y se Impacta bien Dos bandas Bueno amigas Amigos Continuamos Todavía la partida Es muy joven Doria 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 Francisco Laguna Dice Manuel Cortés Es genial Es de señor Fíjate que lo he visto Jugar pocas veces Creo que como dos veces A Manuel Cortés Pero se me hace un jugador Muy bueno Lo vi en una ocasión Ahí en Villarín Se me hizo un jugador Muy bueno Manuel Cortés El de Puebla Es maestro De la vieja guardia Ah es también Con Carlos De la vieja guardia Y con Y con su compadre De Carlos También que son De la vieja guardia De la vieja guardia Miren que bonito Tiki Hace la chiquita Excelente Su carambola De la chiquita Francisco Laguna Manuel Cortés Genial Es el señor Gracias por tu comentario Y bueno Estamos viendo La chiquita Amigas Amigos Vamos a ver En ese tiro De registro Con recorte Vamos a ver Si lo logra Imprimir bien Excelente Su carambola Ya son dos En serie Continuamos Y continuamos Amigas Amigos En esta partida Formidable Que estamos Que estamos Y les digo El deseo Y bueno Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Si le cuadra Corto Peñalos Peñalos Amigas 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 Una partida Que sale Sorteada Y que bueno Va a ser Un gran encuentro El que vamos A ver No hay carambola Se continúa 14-7 El marcador Estamos viendo También allá Que ya Cris Ya casi Alcanzó A Félix Bautista 10 Y bueno Ya le va Ganando Cris Le va Ganando 17-17 Están ahorita Amigas Amigos Vemos el tiro De tabla De la chiquita Pero que buena Carambola Parecía que se le iba A ir El choque Se la logra Acomodar Ya lo pone En 8 Carambolas 14 Ramón Alexander Sabes Como va Nicandro Si Todo Y el dato De Nicandro Nicandro Va ganando 10-5 A Palafox Diego Va ganando 17-4 Le va Ganando Al Maestro De Puebla Que ahorita No recuerdo Su nombre Manuel Cortés Perdón Ya Ya me Vemos a la chiquita En ese tiro De banda Previa Y Excelente Su carambola Excelente La carambola 7 Y 2 9 Carambolas Contra 14 Le Johnny Alvarado Amigas Amigos 17-17 Félix Bautista Félix Bautista Contra Cris Muñoz También Se hace Puso Muy parejo Luis Sobreira Va Ganando 14-12 Pascual Pascual Cañas Ramón Alex Es como A Nicando Y al Dildado De Nicando Estamos Viendo También Que Va Ganando Iván Garzón Iván Garzón Le va Ganando A A Aventura Aventura Que carambola Se le fue Aventura Aventura Iván Garzón Va Ganando 15 Carambolas A 12 Aventura Y bueno Este No Tienes que dar el nombre Pues no sabes Quién va Vemos a la chiquita Que se va En un tiro A dos vueltas Y vamos a ver Si es buena Parece que Se va a ir Por un poco Amigas Amigos Efectivamente Se le va la carambola Por muy poco Le da la posibilidad A Johnny Alvarado De un registro Formidable Jonathan Maravilla Delgado Está haciendo nuestra señal Le mandamos un fuerte abrazo A Jonathan Maravilla Que por cierto Antier Estuvimos aquí Lo tuvo la oportunidad De saludarlo Caballero Villarista Está haciendo nuestra señal Vemos a Johnny Alvarado Que el choque No le permite En ese registro Hacer Y bueno Amigas Amigos Continuamos En esta partida Vemos a la chiquita De Puebla En ese tiro Que va a intentar Vamos a ver Creo que tiene un registro Cortito Sí Efectivamente Pero Creo que estaba Muy cerrado Vamos a ver Se va por muy poco En el tiro De la chiquita De Puebla De Puebla Amigos Y no hay caramola Para en este momento Para la chiquita De Puebla Nuevamente Ya Feliz Bautista Va agarrando Veinte Diecisiete Cris Muñoz Caballero Villarista Luis Un abrazo Vemos A la Johnny Alvarado Que se le Esta partida Está poniendo Muy buena Para la Fox Y Nicandro Ya se le está acercando Mucho Para la Fox Van Diez Nicandro Ocho Para la Fox Andrés López En mi opinión El maestro Alvarado Está jugando muy bien El cuido Y no lo deja Ningún tiro Fácil A la chiquita Está jugando muy bien Es cierto Alex Sánchez Buenas tardes Buenas tardes Alex Sánchez Y bueno En un momento Más les actualizo El marcador Amigos Porque constantemente Lo pierdo Y para recuperar El marcador Tengo que pararme Porque lo tengo En un costado Donde no No tengo visibilidad Pero en un momento Se arme tolerantes Un poquito Y ahorita les doy El marcador Amigas Amigos Vemos el tiro A dos vueltas Que hace La chiquita Muy Muy Creo que Demasiado corto Ese tiro Que no logra llegar A la banda corta De la parte de arriba Bueno la parte Que tenemos En la parte Superior No se alcanza A ver ahí El tiro Y se queda corto Alex Sánchez Buenas tardes Juan Castañeda Felipe Castañeda Dice Y vemos Una caramola más De Johnny Alvarado Amigas Amigos Se le va a la carambola A Johnny Alvarado Vamos a ver Ahorita El marcador Diego Sigue ganando 21 a 5 Le sigue ganando Al maestro De Puebla Mientras que El destripador De Naucalpan Félix Bautista Le gana 24 a 17 A Cris Muñoz De Puebla Vemos Obreira Va ganando 16 a 15 Un tiro muy cerrado Contra Dorian Vemos Diego está Al receso Jorge Valencia Se llama Jorge Valencia Jorge Valencia Va Va 15 a 15 Ya Jorge Valencia Va 15 a 15 Estamos viendo Que Nicandro Va ganando No Ya va perdiendo Nicandro En estos momentos 13 10 Va perdiendo Nicandro Ya Por favor Bueno 15 a 12 El marcador Ya se está poniendo Muy parejo El de La chiquita En contra de De Johnny Alberto 15 a 12 El marcador Amigas Amigos Se le va la carambola La chiquita 15 a 12 El marcador Ricardo Ricardo Escartín Saludos Alex Sánchez Disculpe Como va Sergio Ventura Sergio Ventura Es el que está aquí Enfrente Sergio Ventura Va ganando 16 18 Si le va ganando Le va ganando Va ganando Sergio Ventura 18 16 Alex Sánchez Como va Sergio Ventura Ya le di el dato Zona Villar Mesas de Villar Le mandamos un fuerte abrazo A Zona Villar Mesas de Villar Sin duda Amigas Amigos Si tienen Quieren Realizar Quieren poner un villar O quieren Un Una mesa En su casa Sin duda Busquen a Nuestro amigo De Zona Villar Mesas de Villar Excelentes Mesas mexicanas Y accesibles Sobre todo Para quienes Quieren disfrutar De una partida En su hogar Sin duda Eso va a ser formidable Y así no los regalle La esposa Porque se salen A los villares José Luis Alacio 15 12 Favor De quien maestro Va ganando Johnny Alvarado Gracias José Alacio Tal vez no di la presión Pero va ganando Johnny Alvarado Se está acercando Porque la chiquita Iba muy abajo José Luis Alacio Pero ahí vamos Ángel Pascual Como va Amigo Antonio Ya le Les di Les acabo de dar el dato 15 12 Ganando 16 12 Ganando Johnny Alvarado A la chiquita De Puebla Arturo Rivera Barrera Saludos a la máxima Se ve que ya Se bañó No Y viene Bien uniformado Hasta ya lo vemos Al fondo A la máxima potencia Viene bien uniformado Con su chaleco Predator Y bueno Viene con todo Para ganarle a La máquina De Medellín Alejandro Antonio Campos Dimitri Cano Contacto De las mesas A ver si nuestro amigo De Zona Villar Mesas de Villar Se pone en contacto Contigo Para que puedas Platícarlo directamente Con él Dimitri Cano Fuerte abrazo Antonio Campos ¿Cómo va el maestro ¿Cómo va el maestro Dorian? El maestro Dorian va 16 18 Va perdiendo Por dos Ah no Ya va ganando Ya va ganándole A Luis Obreira Aquí va Luis Obreira Con una ventaja Razonable Ven cómo cambia La jugada Rapidísimo Amigas Amigos Antonio Campos ¿Cómo va el maestro Dorian? Manuel Valadez Muy buena tarde Saludos desde Zacatecas Suerte para todos Gracias Manuel Valadez Y gracias por estar En La Señal Espero estés disfrutando De esta partida Que estamos presenciando Aquí Dimitri Cano Muchas gracias Gracias a ti Por estar en Nuestra Señal Dimitri Cano De aquí De Villaron Live De Carlos Elías Tu amigo Antonio Muñoz Te mando un fuerte abrazo Sin duda Y continuamos Amigas Amigos Gracias a los más De 280 Ciber Villaristas Que estaban siguiendo Nuestra Señal Están viendo A Johnny Alvarado En ese tiro Que se va a quedar Un poquito No excelente La caramola Parecía que se iba a quedar Corto En este registro Pero queda Excelentemente bien Y les doy el dato Así en la panorámica Muy rápido Y ahorita les doy el dato De Se pasa por un poco Johnny Alvarado Va ganando Félix Bautista 28-18 A Cris Muñoz Va emparejado Iván Garzón En contra de Ventura ¿Verdad? ¿Es Ventura O Segura? Sergio Ventura Sergio Ventura Van 19-19 Dorian Va ganando 18-16 Continúan En ese marcador El que tenemos Ahí registrado Diego Va ganando 21-5 Al maestro De Puebla Manuel Cortés De Puebla Y luego Vemos por acá También No, esta partida Hay que terminarla Manuel Valadez Muy buenas tardes Saludos de Zacatecas Para todos Gracias Dimitri Caro Muchas gracias Bob Zárate Te mandamos un fuerte abrazo Ricardo Hernández Saludos Toño Y a Charly Gracias Ricardo Hernández Calet Partida Jugó para la Fox Para la Fox Está jugando en estos momentos Hay un receso Va ganando Va perdiendo Ya nuevamente Para la Fox 13 contra 17 De El maestro Nicandro Herrera Luis Carlos Buitrago Pisa jugó Hoy Saludos desde Colombia Luis Carlos Buitrago Te comento Por favor No te vayas a despegar De tu monitor En un momento más Vamos a presenciar La partida De la máxima La máxima potencia Alejandro Alejandro Peñalosa En contra de La máquina De Medellín Alejandro Pisa Les doy el marcador Actualizado 23 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 Bueno Vemos a la chiquita De Puebla Que lleva 13 Carambolas 13 Carambolas Contra 20 De Johnny Alvarado Y mire Se le va Nuevamente La 20 Para quien se Encuentra En el tiro Johnny Alvarado Contra 13 De la chiquita De Puebla Amigas Amigos Luis Carlos Buitrago Gracias Gracias a ti Por estar En la señal Snyder Cardona Saludos Cordiales Desde Medellín Excelente Tradición Gracias Disfrutando La partida Iván Gutiérrez Saludos Salger Del Club Del Villar Bueno Vemos ahí A Johnny Alvarado Vamos a ver Miren Lo que quería hacer Vieron Lo que quiera No No Cabe duda Que por algo Le dicen El tirapiedras Vieron Ese Jalosísimo Que se Quería Si le Impacta El choque Si no Creo que Hubiera sido Hasta bueno Su tío Le imprimió Todo el poder Toda la potencia Amigas Amigos Y Caramón Que iba a salir Ya ganó Les comento Ya ganó Félix Bautista Le gana Cris Muñoz Diego Va ganando 23.5 Dorian Va ganando 24.16 Y bueno Así estamos Amigos Hay un receso Allá entre Palafox Y Nicandro Rivera Va ganando Nicandro 17.13 Pero continuamos En esta partida Que está Estamos Celebrando Amigas Amigos Está viendo Muy bien Sin duda La chiquita Está intentando Remontar Ese marcador Que lo Mantiene En esos momentos En 14 carambolas Contra 20 De Nuestro amigo Johnny Alvarado Que hace un momento Vimos ese impacto Que le da el Janón Larguísimo Si no hubiera chocado Esa carambola Hubiera sido muy bueno Iván Gutiérrez Saludos Saludos al Jerry Tom Del club Del Villar Black Panther Fuerte abrazo Francisco Laguna Saludos Iván Torres Dice Luis Carlos Buitrago Saludos Gracias Gracias amigas Amigos A los más de 270 Ciberbillarizas Que están en nuestra señal Disfrutando de esta partida No se nos vayan a mover Amigas Amigos Porque inmediatamente De aquí Nos vamos a trasladar A ver Esta gran partida Que es de rompe y garra Esperamos tenerla Desde el principio Entre Alejandro Pisa La máquina De Medellín En contra de Alejandro Peñalosa La máxima potencia Amigas Amigos Vemos el tiro Que buena carambola Por parte de Johnny Alvarado Le imprime demasiado Poder Logra recortar Esa bola Y en ese registro Corto Logra hacer Esa carambola Francisco Laguna Saludos Iván Torres Iván Gutiérrez Saludos al Jerry Tom Del club De Villar Black Panther Iván Torres Saludos Don Francisco Dice Vemos ahí nuevamente Otra carambola más Para Johnny Alvarado Que bien Acaba de ejecutar Mientras que al fondo Estamos viendo A Sergio Ventura Contra Iván Garzón Que van 22-22 En su marcador Estamos viendo Que va perdiendo Luis Sobreira 16 carambolas A 25 En contra del maestro Dorian Del Estado de México Estamos viendo Al maestro de Puebla Que sigue perdiendo En contra de Diego 23-5 Estamos también viendo Que ya reanuda La Su La partida Entre El maestro Palafox En contra De Nicandro Herrera Y Continúa ganando Nicandro Herrera 18-13 En el marcador Bueno Continuamos Amigas Amigos El marcador Amigos Amigos 15 Para quien Se encuentra En el tiro 15 Para la chiquita De Puebla Contra 20 De Johnny Alvarado Amigas Amigos Una partida Muy cerrada La que estamos Presenciando 15 20 Para quien Se encuentra En el tiro Johnny Alvarado Contra 15 De la chiquita De Puebla Les recordamos Que esta es la fase De ajustes Amigos Amigos Y en un momento Después de pasar La fase De ajustes Pasaremos A la muerte Súbita Amigas Amigos Aquí desde Villar Padrinos Donde bueno Se han dado cita Jugadores de primer nivel Sin duda Del país Y grandes jugadores Freddy y Rincón Un saludo Señor Antonio Muchas gracias Por la transmisión Por favor Me le da un saludo A Carlos Elías Y a Pisa Desde Itagui Allá en Antioquia Colombia Gracias Claro que si Freddy y Rincón El saludo A Carlos Saludo hoy En este momento Pero el de El de Pisa Después de que termine El encuentro Freddy y Rincón Fuerte abrazo Se queda un poco Pasado En su tiro El maestro La chiquita de Puebla Y no se mueve El marcador Amigas Amigos 20 Para quien Se encuentra En el tiro 15 Para la chiquita De Puebla Que buena carambola Le sale 21 A 15 Agus Gómez Cuantos quedan Ahorita estamos En la fase De Todavía Este Agus Gómez Este Bueno ya ganó También Perdón Ya ganó Dorian Le gana Luis Obreira Amigas Amigos El marcador 30 17 Ah te comentaba Perdón Este Agus Gómez Estamos en la fase De ajustes Después de la fase De ajustes Yo creo que van a quedar 16 jugadores Pero de todas maneras Síguenos Y vas a Te vamos a dar El dato exacto Así estamos En estos momentos Mario Mario Escobar Ortega Saludos Toño Saludos Mario Escobar Jaime Villar Canario Saludos desde Cuauhtepec Toño buena transmisión Gracias Jaime Villar Mauricio Silva Es Palafos El que hizo su berrinche En León Cuando jugó Contra El maestro Almaraz Sí Mauricio Silva Es el Quien está jugando Y por cierto Va perdiendo 19 A 14 En contra De Nicando Johnny Freddy John Freddy Quinter Excelente transmisión A cuantas carambolas Esos encuentros Son a 30 carambolas Wicun Saludos Disculpas Se está congelando Mucho la imagen Wicun Este Déjame checar Porque este Ahí a ver Si nuestros amigos Nos pueden Este Yo tengo mi teléfono Con el que estoy Lindo los mensajes Y no se me ha congelado Nada Hay que checar Si no Ojalá no vaya a ser Este A lo mejor Tu teléfono Wicun El que está Este Deberías de reiniciarlo Yo te sugiero Reiniciarlo Para ver Como 24 16 17 Carambolas Para la chiquita De Puebla Contra 24 Amigos Esta partida Se está cada vez Acercando Más a su Final Y lo puede ganar Johnny Alvarado 24 17 El marcador Vamos a ver Si la chiquita Continúa En serie Y dos Carambolas 24 18 Amigas Amigos Se queda Los Buitrago Está bien No se pausa Walter González Se ve muy bien Entonces A lo mejor Es tu teléfono Por favor Héctor Maldonado También se ve Excelente Entonces A lo mejor Wicu Es tu teléfono Deberías de checarlo Por favorcito Reiniciarlo Vemos Vemos el tiro También De Johnny Alvarado Tira Un Bombazo En ese tiro Pero Realmente No le da La Héctor Maldonado Se ve muy bien Chuletón Gracias Héctor Maldonado Freddy Rincón Se ve Excelente Si Yo creo que Hace tu teléfono Se le vuelve A ir A la chiquita González Esta posibilidad Esta carambola No sabe Quién Ganó Allá En el fondo No ¿No viste Quién Ganó Ya No Ya No Ya Ya No No Ya 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 Vengan Amigas Amigos Iván Garzón 30 24 Con un tiro De 7 Carambolas Acaba La partida Iván Garzón Le gana A Sergio Ventura 30 24 Amigas Amigos Bueno Ya tenemos La partida También Ya tenemos Otro Finalista Y aquí El marcador 25 18 Ganando Johnny Alvarado Amigas Amigos 25 18 Ganando La chiquita La chiquita De Puebla Hector Calderas Castillo Ya jugó Plata No va a jugar Un rato Más Plata Ya está Calentando Allá En el fondo Robinson Pinzón Se está Pausando Será Mi teléfono Robinson Pinzón Yo creo que está Es tu teléfono Te digo que Yo también Deberías de reiniciarlo A mí me pasa eso Y cuando lo reinicio Y se quita el problema Sí porque no No creo que sea La señal Ya muchos Amigos nuestros Aquí Ciberbilleristas Ya nos dijeron Que no Que no están Amigas Amigos Perdón Me equivoqué Ganó Sergio Ventura La partida Le ganó A Iván Garzón Quien hizo el tiro Matón de 6 Carambolas Fue Sergio Ventura El marcador Estaba muy cerrado 23-24 Y hace las 6 Sergio Ventura Ganando 30-23 A Iván Garzón Perdone Es que me había dado El dato equivocado Pero ya Luis Hernández Tobar Buenas noches Y saludos Disculpe Después Ipales Colombia Saludos Desde Ipiales Colombia Excelente Transmisión Una pregunta ¿De dónde es Johnny Alvarado? Johnny Alvarado Creo que es de aquí Probablemente Bueno mira No te voy a dar el dato Porque no lo sé Pero De que radica aquí En la Ciudad de México Johnny Alvarado Si radica aquí En la Ciudad de México Él jugó muchos años Ahí en el Villar Máximo Bilardo Aquí en la Ciudad de México En el sur de la Ciudad de México Entonces García Barco ¿Cuándo termina el torneo? Hoy termina García Barco Ricardo Díaz Saludos Sí, excelente transmisión Gracias Ricardo Díaz Bueno continuamos Amigas Amigos Estamos viendo aquí A la Chiquita de Puebla Que se está rezagando Tiene que Realmente Volver a Levant Miren Ese tiro Se le va a ir También nuevamente A la Chiquita de Puebla Marín Marín Se pixelea un poco Saludos desde Toño Desde Tepeaca Puebla Marín Marín Nos dice que está pixeleando Sí García Barco Pisa está Y va a jugar ahorita No te despegues De nuestro monitor Porque vamos a ver La partida de García Vamos a ver La partida Entre Pisa Entre Pisa Y la máxima Y la máxima potencia Va a ser un García Barco Así es que no te nos despegues Jorge Mendoza Sí se pixele un poco Dice Jorge Mendoza Espérame Oye Vamos Nada más Nada más Voy yo Y me lo pierdo Correle Yo creo que duro Una hora Una hora Acá está Es que Es que No se quito Ya 20-25 Ahorita viene Toñito Fue a Una escala técnica Un parcero Un parcero Como le miró Entonces Como le miró Como le miró Como le voy 9-16 4-6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.